1 de diciembre de 2018, ciclismo te quedan 8 de 10 artículos gratuitos registrate gratis para obtener 20 artículos cada 30 días, acceso a Newsletter sin más beneficios. Acceso digital ilimitado por 350 dólares al mes. Para que el periodismo que hacemos exista, tiene que haber gente como vos que lo haga posible. Las fechas nacionales del calendario de ciclismo tienen un nuevo mojón este domingo. Colonia. Organizada por el Cicles Club Douglas Gills, en la ciudad turística se correrá la quinta edición de la Vuelta a Colonia. Las categorías habilitadas para competir son Elite, SV23 y Junior. Se correrá en la Rambla escenario ideal para velocistas y sprinters y la carrera comenzará a las 8,30 en Avenida Artigas y Rambla Costanera, ahí donde está la plazoleta del reloj. Serán 12 giros, los Junior darán 7 vueltas, que sumarán un total de 96 kilómetros de competencia. El Cicles Club Douglas Gills, en la ciudad turística se correrá la quinta edición de la Vuelta a Colonia. El Cicles Club Douglas Gills, en la ciudad turística se correrá la quinta edición de la Vuelta a Colonia. El Cicles Club Douglas Gills, en la ciudad turística se correrá la quinta edición de la Vuelta a Colonia. ¡Gracias!